Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, normalmente hay dudas con los arcos de los pies. ¿Qué pasa con los arcos de los pies descendidos? Un pie plano o un pie un poquito que se cae la estructura hacia abajo. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar haciendo las posturas y un par de ejercicios que podemos hacer para darle movilidad al arco del pie y que suba. No obstante, también es algo que a veces puede ser traumático, pero a veces es genético y dependiendo de por qué haya un arco del pie descendido, vamos a poder potenciarlo o no vamos a poder potenciarlo tanto o ajustarlo tanto. No obstante, como afecta a la rodilla y afecta a las caderas, vamos a ver cómo podemos tratarlo en las posturas y con algún ejercicio específico. Vamos a verlo. Bien, como os decía, sin querer que esto sea un tratado del pie plano, sí que vamos a ver un par de cosas que podemos hacer para tratarlo. Bueno, si nosotros nos ponemos de pie y caminamos intentando hacer un arco del pie descendido, un pie plano o similar a un pie plano, vamos a notar cómo esto afecta a la rodilla y cómo esto afecta a la cadera, a la espalda y a nuestra manera de caminar, ya que fijaos que incluso el pie tendría un gesto ligeramente hacia abajo, ligeramente hacia adentro, hacia abajo. De manera que potenciar el arco del pie siempre es buena idea. En las posturas, por ejemplo, en las posturas de pie, cuando hacemos Utita Trikonasana o Virabhadrasana 2 o posturas similares, lo inmediato podría ser trabajar con el dedo gordo del pie. Al subir el dedo gordo del pie, automáticamente, por biomecánica, por anatomía, el arco del pie se activa y podríamos hacer así nuestras posturas Utita Trikonasana o Virabhadrasana 2. En Virabhadrasana 2, antes de doblar la rodilla, podemos activar el arco del pie con el dedo gordo y luego ya entrar en la postura, que fuese incluso en Virabhadrasana 1 y demás. Simplemente, veis, con este pequeño gesto de levantar el dedo gordo del pie. Además, lo podéis probar, el dedo del pie normal, tocad el arco, levantad el dedo gordo y veréis cómo se activa eso. También podríamos hacerlo de otra manera. Con una manta podemos activar ese arco del pie. Bueno, lo podemos falsear un poco. Con la esquinita de una manta, así, doblada normal o abierta, ¿vale? Dependiendo de cómo esté el arco del pie. Lo voy a dejar abierta ahora. Podríamos falsear y poner ahí la esquinita justo debajo del pie. Así, de esta manera, la rodilla, al tener el arco deprimido, la rodilla a veces asume demasiado trabajo aquí, demasiada compresión aquí, ¿vale? La solicitamos demasiado. Entonces, podemos calzar un poquito, ¿veis? Ahí, con la manta. Incluso podríamos también activar el dedo gordo. Y aquí, igual, hacer nuestras posturas, uttita trikonasana, virabhadrasana 2. Estoy poniendo estos dos ejemplos porque gráficamente se ve muy bien. ¿Que esto es poco? ¿Que es poca cosa? Bueno, pues siempre podemos doblar la manta y meter un poquito más, aunque ya esto sería demasiado. Yo creo que así, sencillo, es lo mejor. Y cuando lo he hecho, he hecho con gente, siempre ha sido este gesto. Este gesto o el del dedo gordo que decía antes. Y luego también hay algo que podemos hacer para potenciarlo. Esto sería en cuanto a las posturas, ¿vale? Para que no se deprima esta zona, para que no se comprima esta zona, para que no sufra, para que no tenga una solicitación mayor que la cara interna, que la cara externa y podamos trabajar alineados. Porque, imaginad, ahí, en esa línea, el pie hacia adentro, el pie hacia adentro da... No puedo exagerarlo tanto como para que se vea, pero daría como resultado que aquí iría mucha más presión. Entonces, tenemos que equilibrar esos tres puntos de apoyo del pie. ¿Cómo? Pues activando el dedo gordo o metiendo la manta, ¿de acuerdo? Dependiendo de la genética, dependiendo de nuestra salud postural, dependiendo de factores de cómo andemos, qué calzado llevemos, lo vamos a poder corregir un poquito o un mucho, o a lo mejor no lo podemos corregir casi nada, pero al menos tenemos herramientas para, en las posturas, que no esté dependiendo la rodilla, la cadera y la espalda de ese arco del pie deprimido. Probadlo, aunque no lo tengáis, probadlo en casa. Si sois profesores, mirad a vuestros alumnos, mirad cómo tienen los pies, activarles el dedo gordo, decidselo que lo activen, que practiquen un día así. Si no sois profesores, si sois solo alumnos y tenéis el arco del pie deprimido, probadlo en casa y empezad a practicar así, con el dedo gordo, con una manta, haciendo este ejercicio, a ver si logramos darle un poquito más de vida a ese arco del pie deprimido. Y nada más, cualquier duda, lo tenéis en el formulario de soporte y ahí os pongo yo la manta o lo que haga falta debajo del pie. Namaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!